Bueno, buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias por la invitación. Y se me pide que hable del federalismo europeo. Yo voy a reflexionar sobre tres cuestiones. La primera es cómo nosotros tenemos que avanzar como España en nuestra integración y nuestra participación en el federalismo europeo. Que no es algo extraño a nosotros. En segundo lugar, cómo funciona la Unión Europea en este momento. Y me permito definir un cierto neologismo. Y es que yo considero que es una unión federalizante. Y en tercer lugar, plantear la propuesta que ha llevado la nueva presidenta de la comisión, la señora von der Leyen, con la convocatoria de una conferencia sobre el futuro de Europa. Estos son los tres puntos. El primer punto, el primer punto, bueno, y esto yo creo que lo compartimos todos, sobre todo Nico y yo. Porque llevamos muchos años de trabajar juntos por una causa común. Yo diría que hay dos pasiones, yo lo digo en mis memorias, pero dos pasiones que dominan nuestra vida. Una, pensar que España podía ser una democracia y trabajar por ella. Y otra, que podíamos volver a participar de manera activa en nuestro continente. En volver a Europa. Y además, no solamente para beneficiarnos, sino para tener un protagonismo en la construcción europea. Bueno, son dos procesos que todavía están, o que están abiertos históricamente, que responden a aquello que decía Gobert Schumann cuando le preguntó a la prensa, cuando se enteró de lo que había dicho el 9 de mayo de 1950, que tuvieron que rehacer la conferencia de prensa, porque la prensa no le dio importancia. Entonces, le preguntaron, ¿y usted qué, esta declaración del 9 de mayo? Y dijo, esto es un salto a lo desconocido. Bueno, pues, por ejemplo, nosotros hicimos la Constitución con la peseta como moneda, con el miedo a un golpe de Estado sobre un Estado nacido del golpe, un país aislado, y un país además en el que la represión y el rencor dominaban. Yo creo que esto es lo que defiende a España. Entonces, ahora mismo, tenemos el euro como moneda, somos socios de la Unión Europea, España forma parte, como comunidad, o como un Estado de derecho, un Estado social de derecho, de una unión formada por Estados y ciudadanos, con un mercado interior, la moneda y la gobernanza multilateral, sobre un sistema que se puede llamar multinivel, para no hablar siempre de federalismo. Y, bueno, España, en este momento, es un activo protagonista en esto que se llama la unión cada vez más estrecha entre nuestros pueblos. Y menciono unión cada vez más estrecha, no como una opinión. Es la frase que está en el artículo primero del Tratado de la Unión Europea, que era la enmienda que proponía Cameron para poder ganar el referéndum, para poder presentarlo. Es decir, que no es... Es algo que nos diferencia de una zona de libre comercio de una manera muy clara. Ahora, y esto tiene un cierto aspecto de mea culpa, lo digo como diputado constituyente, pues no encontramos, cuando hicimos la Constitución, no hay referencias a Europa. Por ejemplo, los alemanes, en el año 49, cuando hacen la Grundgesetz, ponen lo primero es queremos participar en una Europa democrática. Es la Europa... la Alemania europea de Thomas Mann frente a la Europa alemana del Tercer Reich. Bueno, nosotros no lo pusimos en el texto, sí hicimos el artículo 93 de la Constitución que nos permitía integrar, y lo hicimos a ciencia y conciencia, y no lo debatimos, esto, el derecho europeo en sus competencias, con primacía, eso está en nuestra Constitución, pero al final hemos metido la Unión Europea con nocturnidad en una de las dos reformas que nos hemos atrevido a hacer de la Constitución, en la del artículo 13, creo recordar, sobre el derecho de sufragio activo y pasivo de los conciudadanos europeos en las elecciones municipales y en las elecciones europeas, y en el artículo 135, que tiene un cierto aspecto de nocturnidad, porque parece que la Unión Europea es represiva y nos impone esto que se llama el freno a la deuda. Bueno, entonces, yo a partir de ahí no voy a explicar mucho, si digo algo que ha dicho nuestro Tribunal Constitucional y que está en un dictamen que creo que es de absoluta actualidad por su calidad intelectual y por el órgano que lo hizo, que es el informe del Consejo de Estado del año 2006. Porque, claro, cuando se habla de federalismo y se habla de reformas, lo que hay que hacer es tratar de ser lo más concreto posible, que es una de las cosas que en nuestro debate diríamos ahora mismo falta mucho. ahí hay una serie de propuestas que yo, desde luego, participo claramente en ellas. Una, que Europa figura en el preámbulo de nuestra Constitución. Otra, que, y sobre todo, tiene importancia después de Maastricht, que integremos, hay una propuesta en este dictamen, en nuestro artículo décimo, o en un nuevo artículo décimo, que podamos integrar el participar activamente en el proceso de integración europea. Y esto no es teórico, porque es que la mitad del trabajo legislativo que hace nuestro Parlamento y una gran parte de lo que hacen los parlamentos autonómicos deriva de lo que se decide a nivel europeo. Es decir, Jacques Delors decía que por lo menos el 50 o el 60, se puede discutir el porcentaje, pero no se trata de algo que no tenga relación, es decir, que es muy importante que exista en sistemas de democracia parlamentaria, exista esa participación y exista un control democrático de aquellas competencias que hemos puesto en común que han sido transferidas. Entonces, yo, en este terreno concreto, sí creo que es muy importante el que las Cortes Generales den la autorización previa y cito, por mayoría absoluta de ambas cámaras en caso de acuerdo, debe prevalecer el Congreso por mayor de tres quintos a lo que son las reformas y vamos a un ritmo de un tratado cada cuatro años, un tratado europeo y estamos empezando a hablar, yo no soy un partidario decidido de hacer un nuevo tratado, creo que hay que avanzar por otras vías, esto seguramente antes de hacer un nuevo tratado. Bueno, y luego un elemento muy importante que es, como dice el dictamen del Consejo de Estado que haya una cláusula de integración que incorpore un mecanismo de apertura general del ordenamiento español al derecho comunitario. Esto además, y no me quiero extender mucho para no aburrir, esto, el Tribunal Constitucional, sobre todo en una sentencia que es la 232-2015, lo dice muy claramente, es decir, que está integrado también en nuestra jurisprudencia y creo que eso es algo que debemos de hacer incluso por respeto a nosotros mismos y añado otra cosa más que es una reforma que propone este dictamen que es la reforma del Senado, le voy a dejar a Nico que eso se extienda más, solamente propongo una enmienda que es el que hagamos como han hecho los demás y hablo de Alemania, de Austria, de Bélgica e incluso de Italia y es que digamos quiénes somos porque en España no sabemos quiénes somos, no lo podíamos saber en el 77 porque no había comunidades autónomas, había nacionalidades y regiones, entonces, bueno, cuando uno coge los tratados europeos lo primero que hay no es un Estado federal de Europa pero lo primero es quiénes son los señores de los tratados, las altas partes contratantes en España estamos hablando todo el tiempo de si se rompe España o no se rompe qué pasa y tal pero no sabemos quiénes somos entonces lo lógico y lo dice el dictamen es hacer una lista diciendo quiénes somos a partir de la fecha de aprobación del estatuto de cada uno y tal como se ha denominado y me parece que eso sería una vía muy constructiva para poder empezar a entendernos por un camino federal todo esto que estoy contando está en el dictamen ese que bueno conviene si no se ha leído conviene releerlo segunda parte la Unión Europea que surge en Maastricht no es un Estado federal pero desde que se ha integrado además de las cuatro libertades de la política comercial común y de la política de competencia desde el momento en que se integran ya en los tratados la ciudadanía y la moneda está aún más allá y estamos en lo que yo denomino Unión Federalizante que no me lo he inventado yo esto es la expresión Unión Federalizante está en una de las sentencias que se llaman Solange del Tribunal Constitucional Alemán sobre Maastricht Solange quiere decir en alemán mientras tanto es decir cogemos aquí la Unión y aquí ¿qué nos obliga? por ejemplo obligó en Alemania a hacer el artículo 23 que se llama el Europa Article esto para integrar en la democracia alemana esto entonces hay un neologismo que en alemán se llama Stadley-Heffer-Bund que es lo que podemos traducir como Unión Federalizante pero si nos fijamos cómo funciona Europa en Europa estamos en parte tenemos una unión de Estados que funcionan como un Estado Federal la Unión Monetaria es un sistema federal puro es federal lo que aquello o lo que tiene una iniciativa de la Comisión que es objeto de un proceso de codecisión legislativa entre el Parlamento y el Consejo de Ministros y es susceptible de un control judicial y constitucional por parte del Tribunal de Justicia Europeo eso es federal y es el fruto de todo un proceso de todos de estos ochenta años bueno es intergubernamental aquello en donde la iniciativa pertenece al Consejo de Ministros antes ahora es el Consejo Europeo el que manda que es una institución que se ha añadido que antes era un foro de reflexión que el Parlamento puede ser consultado la Comisión no tiene iniciativa y el Tribunal de Justicia no tiene competencia y entre ellos hay un mundo en el que bueno pues hay zonas diríamos grises con distintos niveles y con la posibilidad de que exista una institución europea que se llama están los tratados que son las cooperaciones reforzadas y las pasarelas es decir que se puede pasar incluso si en reforma de los tratados por unanimidad del Consejo se puede pasar de una a otra y esto forma parte también de la política cotidiana y es uno de los elementos yo diría más dinámicos que está configurando la realidad actual una referencia que no se suele utilizar en España pero que creo que es muy importante porque eso está dentro de lo que se puede denominar si no la letra la música de nuestra Constitución la expresión de la música de la Constitución yo se la comenté recientemente es de Miquel Roca que dice que de la Constitución Española le gusta más la música que la letra a mí me parece que es una definición absolutamente maravillosa pero hay dos artículos que estamos debatiendo continuamente en España sobre ellos sin habernos lo leído y que los hizo se hicieron con el Tratado Constitucional yo no recomiendo leerse el Tratado de Lisboa porque es tóxico porque es una colección de enmiendas pero tiene una parte que sí es original artículo primero principios artículo segundo valores artículo tercero objetivos artículo cuarto que es el respeto a los Estados miembros en su estructura y voy a citarlo porque me parece que es muy ilustrativo y nos podría ayudar a racionalizar un poco el debate hispano-español y es el artículo cuarto establece el principio de atribución de competencias ¿qué quiere decir esto? quiere decir que toda competencia no atribuida de manera exclusiva a la Unión está corresponde a los Estados miembros es decir no estamos frente a un gran Estado europeo sino que solamente la Unión Europea puede ejercer aquellas competencias que los señores de los tratados las altas partes contratantes de los Estados le dan este poder y luego toda competencia no atribuida a la Unión corresponde a los Estados miembros y al respeto de su igualdad e identidad nacional inherente a sus estructuras políticas y constitucionales también en lo referente a su autonomía local y regional e igualmente a sus funciones esenciales especialmente las que tienen como objeto garantizar su integridad territorial mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional bueno ¿qué quiere decir esto? quiere decir que esa especie de debate que uno tiene que sufrir en España de que hay que ver hay algunos que pretenden incorporarse a Europa chivándose de lo malo que es el Estado español bueno es que es no haberse leído todo esto y no comprender la situación porque es que España es uno de los estados fundamentales de esto y desde luego lo han demostrado reiteradamente todas las instituciones europeas empezando por la comisión que es guardiana de los tratados respetan esto lo que es una competencia de este Estado como la de los demás porque claro también aquí hay un principio que es empezar a meterse las narices en casa ajena otra cosa es lo que puede ocurrir con algunos Estados miembros que defienden la democracia llamada iliberal y que están en contra de los valores fundamentales de la Unión esa es otra cuestión pero este artículo el artículo cuarto a mí me parece que habría que esto explicarlo más a menudo en España con el artículo quinto que es el que delimita la competencia de la Unión a partir del principio de atribución y de lo que se llama la subsidiariedad que es un principio que defendemos los federalistas y también la doctrina social de la Iglesia es decir que no es que sea una cuestión muy radical y es que lo que aquellas cuestiones no conferidas o que sean de competencia exclusiva de la Unión por ejemplo pues temas como las cuatro libertades y esto y lo que se ha ido incorporando que está en esa zona gris hablaré un poco al final de quedan diez minutos quedan diez minutos bien vamos esto por ejemplo de seguridad defensa y de política exterior ¿no? que es lo que hizo pasar de la confederación en Estados Unidos al Estado Federal entonces el artículo quinto lo que dice es en definitiva que hay que tomar las decisiones lo más cerca posible de los ciudadanos entonces hay que partir del ciudadano de una estructura fundamental en España de la que no se habla lo suficiente que son los ayuntamientos las comunidades autónomas y el Estado yo estos dos artículos creo que deberían de estar mucho más presentes en nuestro debate bien entonces sin extenderme mucho sobre esto es decir partiendo de que nuestra situación es de una unión federalizante en este momento se han celebrado elecciones al Parlamento Europeo la participación ha aumentado en 10 puntos estamos en una media de 51% hombre no es perfecto pero yo no acabo de entender la tesis de que los que se abstienen son mejores ciudadanos que los que votan pero vamos parece siempre que dicen es que no han votado todos bueno en Suiza o en Estados Unidos que son democracias viejas pues normalmente y tienen que inscribirse los votantes pues no superan muy a menudo ese porcentaje pero bueno hemos subido 10 puntos el euro no ha sido un tema una isio una cuestión a debate electoral porque 3 de cada 4 ciudadanos lo apoyan claramente bueno pues porque existe una cosa en la vida que se llama el instinto de conservación y nadie los griegos nos lo han demostrado ampliamente es decir que después de decir que había que echarles de todas estas cosas los griegos se han resistido pues como gato panza arriba porque sabían perfectamente desde luego que les esperaba si se salían del euro o si los echaban y yo creo que esa es una de las lecciones que hemos aprendido de la crisis se han celebrado las elecciones bueno no ha habido una ola populista y de disolución de la unión se han formado los grupos políticos en el parlamento que no funciona por países eso es el consejo funciona representando a los ciudadanos se presentaron unos 200 y pico o 300 partidos entre 10 bueno ahora oscila un poco según los grupos pero 10 o 12 familias políticas y bueno y y la aquella que ha sido la primera presidenta de la comisión europea la señora von der Leyen que no era cabeza de lista de ninguna de las familias políticas no era speech and candidate speech and candidate es cabeza de lista en una democracia parlamentaria lo que pasa es que dicho en alemán impresiona muchísimo más ¿no? entonces se sometió a un voto de investidura en a mediados de julio después de pasar por los grupos políticos y de concertar con los que forman diríamos los grupos más europeístas fundamentalmente el hubo un intercambio de cartas que es una manera de negociar un programa de coalición con la presidenta del grupo socialista con Irache García Pérez y luego con los con los liberales antiguos que ahora es el grupo de renovación Europa y y Macron los verdes estaban en línea pero no en fin creyeron que se iban a poner por delante y se abstuvieron bueno ella fue elegida en primera votación con una votación muy interesante que aquí no se ha comentado y es que votaron los tres grandes grupos que he mencionado con una defección en el caso del Partido Popular Europeo de unos 30 diputados es una tradición muy alemana que votan en urna esto entonces tienen una cosa que se llama los submarinos nunca saca la coalición o el partido el número de votos de sus diputados porque hay gente que castiga a su líder entonces eso es una tradición bueno han faltado 30 votos del PP faltaron votos de los socialdemócratas alemanes de los belgas y de los griegos y no se recuerdo más si los franceses y los liberales tuvieron más disciplina de voto y al final esta presidenta de la comisión salió con los votos de Orban de los nacionalistas polacos también y del movimiento Cinque Stelle Salvini había dicho que solo votaría a favor si era decisivo pues le madrugó Cinque Stelle o sea esto lo digo bueno para ayuda a comprender la complejidad de la democracia europea pero también cómo se puede llegar a acuerdos porque después de esa votación que tuvo siete votos de mayoría cuando ha habido todo el proceso de examen de la comisión von der Leyen y cuando ha presentado su programa pues ha tenido un apoyo de dos tercios del parlamento es decir que ha tenido una capacidad de ensanchar su base y de plantear un programa que tenía un mayor interés ¿qué supone esto desde el punto de vista federalista? Bueno supone en primer lugar la primera prioridad es desde luego la lucha contra el cambio climático y una economía neutra en carbono pero sobre todo los aspectos que se pueden referir al desarrollo o al avance de esta unión federalizante son los que se refieren a la conferencia sobre el futuro de Europa que es una conferencia a convocar a mitad de legislatura ya hay un debate por ejemplo en el parlamento europeo el grupo spinel se está empezando a plantear ha habido propuestas también del gobierno francés y del gobierno alemán y yo espero que el debate se vaya extendiendo porque además ha habido un debate también en el parlamento europeo en el que han participado todos los jefes de estado y de gobierno antes de la al comienzo de la legislatura en este año o sea que ahí se puede ver también lo que piensa pues todos incluido el gobierno sánchez y que es uno de los pocos que fija o que menciona el adjetivo federal en una unión europea que en su acta de nacimiento figura que el objetivo es la federación europea no es que se trate de una secta que va uno ahí buscando arrimar a las cosas sardinas o el mismo Jacques Delors hablaba de federación de estado de nación entonces esta conferencia yo creo que puede ser un buen momento en la línea de lo que decía Eliseo al principio es decir para poder plantear elementos de avance federal en el terreno europeo creo que en España tenemos que hacer nuestros deberes he mencionado algunos pero que forman parte de lo mismo y que permita el dar un paso importante porque he dicho que en el terreno de la política exterior y de seguridad es muy importante el paso y he mencionado el caso de los Estados Unidos incluso porque y esto no se suele mencionar después del tratado de Lisboa que creíamos que no íbamos a hacer más tratados hemos hecho uno que no es comunitario porque se opuso el Reino Unido y se opuso también Polonia o la República Checa en este caso no recuerdo bien esto que es lo que se llama el tratado de gobernanza es la República Checa ¿no? sí el fiscal compact que he dicho en inglés impresiona mucho más ¿no? esto y que no es un tratado comunitario pero que tenemos que integrarlo pero tiene una gran tiene un paso muy adelante y es que es un tratado que ha entrado en vigor con dos tercios de los países que es la misma proporción con la que entró en vigor la constitución de los Estados Unidos después de la convención de Filadelfia es decir que ya hay un tratado que se ha aplicado a la Unión Europea aunque no es un tratado comunitario y que no se ha aprobado por unanimidad este es un precedente que yo creo que tiene que ser tenido muy en cuenta en lo demás y yo ya voy a concluir pues mira conclusión yo creo que y estoy hablando aquí en las Cortes de Aragón y con una fundación como la Jiménez de Abad y demás yo creo que tenemos una obligación de fomentar y de participar en este debate en los parlamentos autonómicos en el parlamento español en las universidades en la sociedad civil organizada y la sociedad civil bueno como todo el mundo sabe es la que no es militar es la única definición que vale o sea que bueno que es entonces yo creo que estamos en un momento muy oportuno pero no solamente para decir que bueno que esto de de lo federal es como una especie de transformación o de de metamorfosis de lo que tenemos sino que es en la línea de lo que hemos ido construyendo es lo que nos ha garantizado a nivel europeo la paz y la prosperidad y además la única posibilidad de sobrevivir en el mundo actual eso tampoco es de despreciar y de poder contribuir de manera positiva yo creo que es un momento en el que todo lo que sea reflexionar sobre lo que nos puede permitir avanzar en un terreno de organización federal y democrático es decir que si hay transferencias de poderes también tiene que haber un desarrollo de la democracia paralelo me parece que es un momento muy oportuno no solo para celebrar estos 10 años de debate sino para poder plantear una línea de trabajo y de continuación pues para para conseguir que España sea realmente una España federal dentro de una Europa federal y eso es todo muchas gracias